Una emergencia se presentó anoche en el municipio de Bello, cuando un tubo del acueducto se reventó, causando daños a cuatro viviendas en altos de Niquía. La fuerza del agua reventó el piso e inundó las casas. Cerca de las 7 y 30 de la noche, los habitantes de un sector del barrio Niquía, en Bello, escucharon un fuerte ruido. El agua rompió el suelo y se entró a las viviendas. De un momento a otro se sintió el esplendor por el Guadalpaz y dicen que fue un tubo que va a venir el agua de la parte alta de aquí en Niquía. La casa de mis padres fue la más afectada. Gracias a los vecinos hubo mucha colaboración. Los afectados lucharon por sacar el agua y hoy ya se están realizando las reparaciones. Esta fuga generó la interrupción del servicio para alrededor de 450 instalaciones, las cuales vienen siendo abastecidas temporalmente mediante carro tanques. El daño fue en una tubería de 8 pulgadas y no dejó personas heridas.